En la Hacienda Viborillas de Querétaro continuó la sexta edición del Festival Internacional Ibérica Contemporánea con la participación de la compañía de baile de Antonio Molina El Choro. La agrupación ofreció su espectáculo en las cabas de instalación, en donde la noche del martes 25 de julio ofreció su arte flamenco con el espectáculo Bailes Gitanos. La formación ejecutó una interpretación de baile flamenco inspirado en bailes del pueblo gitano desde el siglo XVII. Los artistas contaron con vestuario e iluminación que hizo sobresalir las figuras de los bailables de Antonio y Gema, quienes fueron reconocidos por el público junto con los músicos. La sexta edición del Festival se lleva a cabo del 15 al 29 de julio en el estado de Querétaro y cuenta con la participación de 80 artistas, 21 galas y eventos, 96 concursos y talleres y un encuentro de danza.